La IGJ, que es la Inspección General de Justicia, observó el fideicomiso que hizo Santiago Maratea por varias cuestiones. La primera cuestión, que ya la explicamos acá en su momento y vamos a volver a explicarla, la IGJ dice que está mal que lo hayan hecho en Neuquén porque Independiente tiene su sede en provincia y según la IGJ, Maratea tiene su domicilio fiscal en la capital federal. Bueno, a esto hay que responder lo siguiente. Como Independiente no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con el fideicomiso. No tienen por qué hacerlo en provincia de Buenos Aires. Y lo que explicamos nosotros cuando surgió que se hacía el fideicomiso, ¿por qué se hacía en Neuquén? Porque Neuquén es el más amigable, por decirlo de alguna manera. Impositivamente. O los impuestos. Lo que se paga en un fideicomiso son ingresos brutos, impuestos a los sellos. Pero tenés un montón de impuestos provinciales, no nacionales. Los nacionales hay que pagarlos en todos los lugares iguales. Cada provincia tiene sus impuestos. Tiene sus impuestos. Y Neuquén, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, impositivamente te podés estar ahorrando entre el 3,5 y el 4% en impuestos. En 800 millones, que es lo que llevan, 3%, estamos hablando de 24 millones. ¿Por eso es ilegal lo que hicieron? Bueno, ahí está el tema. Lo que dice el agente del fideicomiso, nosotros no hicimos ninguna ilegalidad. Lo inscribimos en Neuquén porque es mucho más amigable impositivamente. Fue público, fue público. Y además hay una persona de Neuquén que es la primera portante y la que nos permite meterlo en Neuquén. Claro, que tiene el domicilio ahí y lo pueden hacer. Además lo hicieron público de un principio. ¿Qué otra cosa dice la IJJ? La IJJ dice, ¿sabés qué? Nosotros te pedimos el contrato. Y ahí me parece que hay algo que sí hay de opacidad en lo de Maratea. Si nosotros te pedimos el contrato y todavía no nos lo entregaste. Te dimos tiempo hasta el 24 de mayo. Nos pediste una prórroga y la prórroga venció el lunes. Por eso nosotros sacamos lo que sacamos ayer miércoles. Ellos dicen que es ineficaz e irregular. El fideicomiso. ¿Qué es lo que dice la gente que maneja el fideicomiso de Maratea? Es cierto que nosotros te íbamos a presentar los papeles el lunes. ¿Y por qué no lo hicieron? No llegamos a tiempo, los presentamos el martes. ¿Pero por qué? Los presentamos el martes. Lo tenés todo, tenés toda la carpeta y no hay irregularidades. La IJJ yo creo que con un poquito de ganas dijo... Muchas veces no hace esto tan rápido. ¿Seguro? Dijo, ¿saben qué? No me lo presentaste el lunes, yo salgo por todos los medios. Pido una intervención a la justicia. La verdad es que ya presentaron todos los papeles. Ahora lo que tendrá que hacer la IJJ es ver si están todos los papeles en regla.